A ver esas palmas que suena Más fuerte Más fuerte Si señor, da Dios, quede Le van de hembra hasta aquí sonando Un aplauso Despídeme de la lluvia Aliente de cuando sale el sol Despídeme de la hierba Y del caracol Despídeme de la calle Despídeme de los murales Que en la noche dibujamos tú y yo Despídeme Despídeme del sol Despídeme del sol Despídeme Saludo a la fábrica del diablo No me olvido A su trabajador Soy bienvenido Estaba en la boca Y mis manos en la nuca Su trabajo me acurruca Saludo, saludo Despídeme Despídeme de la lluvia Despídeme de los murales Despídeme de la lluvia ¡Despírenme atrás de la forma! Saludos a los sueños que nunca ya nos olvidemos Y no saludo solo, si tú saludas Saludos a los sueños que nunca les olvidemos Cuando yo salude Saluda, 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 saluda Cuando yo salude ¡Despírenme! ¡Despírenme del sol! ¡Despírenme del sol! ¡Despírenme! ¡Despírenme del sol! ¡Despírenme del sol! ¡Despírenme del sol! Ahora sí que nos vamos de verdad Os queremos, os queremos de verdad ¡Gracias! ¡Gracias!